¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy súper feliz de estar en otro video con todos ustedes Y aparte quiero pedirles una disculpa enorme Por no haberles subido video durante dos semanas La verdad fueron dos semanas que se me hicieron eternas Pero no se preocupen porque ya vuelvo Y vuelvo con todo Como puedes ver me cambió un poquito el luz Pero pues las apuestas son las apuestas Y al final de cuentas me gustó como quedó así que Igual te voy a hacer un peinadito para el video siguiente O el siguiente, no sé Pero hoy te traigo un video que me han estado pidiendo bastante, bastante, bastante Que es para las ojeras Y bueno es que yo francamente no sufro mucho de ojeras Pero hubo un tiempo como en octubre O no me acuerdo que fecha que estuve como que trabajando de noche Entonces traía como que un, como que ojitos de mapachito Y usé unas de estas, no todas Pero quise sacarles más técnicas para quitar las ojeras y las bolsas Y espero la verdad que te gusten muchísimo, muchísimo, muchísimo Y más que nada que te sirvan Antes de comenzar con el video espero que no lo hayas adelantado Hasta como son las combinaciones y las recetas y etc Mascarillas, les digo recetas Dios, soy pésimo Quiero decirte que es muy, muy, muy importante Que estas mascarillas las dejes durante 40 minutos Ya sé que vas a decir que hueva y a veces tener así la cara como, como con así Es como pegoste, es súper, súper incómodo Pero neta el tiempo es muy, muy, muy indispensable Porque yo las estuve utilizando de que me las dejaba 15 minutos o 10 Y la verdad no veía ningún resultado Hasta que comencé a dejarlas como 40 minutos De 40 a una hora Ves un resultado increíble desde la primera puesta Ya que si tú sufres de mucha, mucha, mucha ojera y mucha bolsa Entonces tienes que aplicar como de diario Cada tercer día estarte poniendo una de estas mascarillas Y vas a ver que va a ir disminuyendo poco a poco Pero no sé muchísima paciencia a la hora de dejar actuar lo que te pongas aquí Para que sí haga efecto Y dándoles ese dato curioso Vamos a comenzar con este video Para esta primera mascarilla vamos a necesitar Té de manzanilla Y ya lo vamos a dejar enfriar Y vamos a agregar yogur natural Mismas cantidades, por favor Y vamos a revolver muy bien Y vamos a aplicar en la parte de nuestros ojos Desde el momento en que aplicas Sientes como refresca Todas, todas tus ojeras y tus bolsas Para esta segunda vamos a necesitar Sana olla rallada Y vamos a agregar un poquito de aceite vegetal Esto si tú tienes la cara grasa como yo Intenta que no te caiga más abajo Que la parte de las ojeras Música Para la siguiente vamos a necesitar La pura clara de un huevo Y vamos a batirla muy bien Que quede medio medio escumosa Música Y de ahí vamos a agregar Un poquito de glicerina Y vamos a revolver muy bien Y vamos a aplicar también En la parte donde tenemos Afectado o manchado Música Y bueno esa fue la parte de las ojeras Este como quitar las ojeras En verdad espero que te funcione bastante A mi me funcionó Coméntame aquí abajito De que te gustaría ver video nuevo Y también quiero este Enseñarte un como Un haul Bueno no es un haul Porque son nada más 5 player 4 camisas y una playera Pero igual te las quiero enseñar Porque están bien bonitas Y me las enviaron Completamente gratis Nada más Para que se las enseñara a ustedes Para que se echaran ahí Un taquillo de ojo De las camisetitas Y pues si les gusta Visita la página Abajo en la descripción Te estoy dejando El link de la página Igual aquí te lo estoy poniendo Es que no me acuerdo como se llama Y me mandaron estos player Me dijeron Nomás enséñalas Y coméntales Como te pareció la calidad Y todo Y pues hablándote de calidad La calidad la califico media No está como que super acá Pero tampoco está como baja Se ven bien Y me parece que están Como que originalillas Entonces aquí van Esta playerita polo La verdad si tiene muy buena calidad Está sencilla pero bonita Después tenemos esta Que me fascinó Con una calidad media Pero le pongo un 8 Después está esta Que me encantó Nada más que esa parte amarilla De ahí no me gusta Y esta que es mi favorita La tela está mucho mejor que todas Y le pongo un 9 Después por último Tenemos esta Súper original Me encanta que los puños Sean así Y pues a esta Le pongo un 9 también Y eso ha sido todo Por el video de hoy En verdad espero que te haya gustado Muchísimo Si fue así ya sabes Que me llevas bastante 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 Con un pulgarcito arriba En la parte de aquí abajo Y en verdad discúlpame Por no haber subido video Durante dos semanas Yo te extrañé muchísimo Y me ayudas bastante Compartiendo este video Pásalo 5 amigos Cada vez somos más Y ya estamos cerca De los 300 mil Jamás lo creí posible Pero me está pasando Y lo estoy disfrutando Bastante con ustedes Y en verdad Muchísimas Muchísimas gracias Y la felicidad Me invade este día Porque pues es Son 10 decembrinos Estoy feliz Quiero abrazarlos a todos En verdad muchísimas gracias Los veo aquí Durante unos 3 días Bye ¡Suscríbete al canal!